¿Qué puedo decir? Pues me quedo sin palabras, ¿verdad? Porque al ver a ustedes, se esfuerzan por su propio dinero, ¿verdad? Pues ahí en el camino se sufre, se sufre bastante y luego como llegaron hoy, ¿no? Y nadie lo fue a esperar, pues llegaron así nada más, sin aviso. Y ese es el amor tan grande, ¿verdad? Que ustedes tienen. Pero ojalá que el gobierno también mandara a su gente, su equipo, así igual. Si es un gobierno, ¿verdad? Que sepa gobernar bien el país, ¿verdad? Pues que mandara a su gente también, si cierto son preparados para ayudar al pueblo, ¿verdad? Entonces ha de haber también personas que pueden también venir a este lugar, ¿verdad? Pues para que vean realmente lo que está pasando en este lugar. Entonces, pues, le doy gracias a Dios, ¿no? Y a ustedes también, pues, a través de este medio, ¿verdad? Pues, pues, le agradezco por lo que hacen, ¿verdad? Y, pues, no tengo palabras, pues, no tengo más palabras, pues, solamente, pues, ahorita vamos a cenar, pues, algo sencillo, aunque sea quelite, ¿verdad? Porque aquí no hay, no hay, no hay, hay pollo, creo, pero no, no se, no se, no se preparó, pues, no, no se, nadie sabía. Entonces, pues, ya, entonces, por ahora, pues, vamos a comer algo sencillo, pues, ya estamos a la mesa, este es mi casa y son bienvenidos, son bienvenidos, ¿verdad? Gracias a Dios y, pues, ahorita vamos a cenar, nada más, es cuestión de que esperen unos segundos, nada más, ¿está bien?